¿Qué es un sistema garantista? La innovación es un riesgo. Todo sistema que evita el riesgo bloquea o pone barreras a la innovación. Es muy intuitivo, no hace falta una gran explicación. Y más en periodos de crisis. En periodos de crisis los precios son el criterio fundamental en un modelo de silos en el que lo que se plantea como objetivo principal es el cumplimiento presupuestario. Si tenemos un techo de gasto y un cumplimiento presupuestario, todas las acciones se van a llevar dentro del modelo hacia el precio. Otras variables no fácilmente mensurables y, por otro lado, no acordadas, van a ser muy difíciles de meter en los contratos. Por tanto, un sistema muy garantista pone barreras a la innovación por definición. Gracias. Sí, sí, sí. Perdón. No, no. Es que de momento me había quedado en blanco porque no imaginaba a lo que te referías. Estoy totalmente de acuerdo. Ya lo ha dado el titular. Estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Es así. Por eso se están intentando tomar medidas y adaptarlas precisamente a las necesidades. Quiero decir que desde el propio plan Profarma, el día 2 tuvimos una reunión en la cual se han adoptado. Todavía no están figurando como orden ministerial y, en consecuencia, me voy a permitir que no lo comente, pero sí decir que se trata de adaptar esos criterios a cada situación, a la situación actual donde estamos, al progreso en definitiva. Y en esta línea, sobre todo, los que van a ver en beneficio del paciente. Por tanto, todo lo que sea, efectivamente, encorsetar, regular, pues dejémoslo, dejémoslo estar y que sean los criterios de las personas que están, efectivamente, viviendo el tema, que están empapados y que tienen conocimientos de ese asunto, en lugar de ir, y ahí me echo tierra a los ojos en relación con el innovómetro, en lugar de ir tan matemáticamente hablando, pues no, que sea tan científicamente hablando. Aunque luego nos sirvamos de herramientas. Luis, tú eres directamente afectado un poco por esta valoración. ¿Un sistema garantista inhibe la innovación? Digamos que en un momento determinado puede verse como no facilitado, si bien es cierto también el propio sistema garantista es capaz de reconocer la innovación cuando la tiene enfrente y encuentra los mecanismos para poder introducir esa innovación. Entonces, supongo que en el equilibrio está la virtud. Es ser capaz de tener un marco de referencia que te dice un poco dónde estás, pero al mismo tiempo tener esa habilidad para un momento determinado poder tomar una decisión si realmente lo que te están ofreciendo merece la pena. ¿Cuánto nos queda para esa virtud en España? O tú que trabajas en una empresa multinacional, ¿existe esa cercanía a la virtud en otros sistemas? Yo creo que todos los sistemas tienen pros y contras. Y de la misma manera que no tenemos sistemas ideales en ninguna parte, todo el mundo puede presumir de algo y también puede enseñar aquello que le gustaría mejorar. Y yo creo que nosotros en ese aspecto no somos diferentes a otros entornos. Y bueno, lo comentaba con Julio, nosotros tenemos un sistema integrado de atención primaria y atención especializada que ya le gustaría a muchos países disponer. Y eso es una ventaja desde el punto de vista, precisamente, de medir el valor e incorporar la innovación que otros países estarían encantados de disponer de esto. También es cierto que, también lo apuntábamos, si nos llevamos todo a una cultura de valor, pues nosotros todavía no tenemos pasos que recorrer, pero también es cierto que tenemos iniciativas que van en este sentido. Entonces, la realidad está en que no tenemos sistemas ideales versus los que compararnos, pero sí que tenemos buenas prácticas que todos podemos compartir en un momento determinado para poder avanzar hacia ese, digamos, estado virtuoso. Que bueno, como cualquier estado virtuoso y teniendo en cuenta quiénes tenemos que cooperamos en ese sistema, pues desafortunadamente nunca calzaremos. Pero tenemos que aspirar a estar en esos estándares que nos permitan ir poco a poco a avanzar hacia ese punto. Y yo creo que estamos en esa línea de trabajo, todos los que estamos implicados, vamos, no me cabe la menor duda. Julio, Paco, vamos a hablar un poco también en esto. ¿Hay algún espejo de la innovación sanitaria en el que España se pueda mirar? O, como ha dicho Luis, nuestra evolución y el trabajo que está haciendo España en esa dirección puede ser el espejo en el que se quieran reflejar otros sistemas? Bueno, pues siempre es muy complicado hablar de comparar porque el NHS ha sido durante años nuestro espejo y no parece que esté yendo muy bien. Los nórdicos han sido siempre un espejo, pero claro, cuando uno termina viendo ciertos resultados, no estrictamente relacionados con el sistema sanitario, pero pues a lo mejor no están viendo tan bien porque se gastan mucho más dinero que nosotros y no viven más tiempo. Y es dudoso que vivan mejor por cómo luego se vienen a vivir aquí. Claro, el concepto de salud, ya sabéis que desde Alma-Ata es lo que es. Entonces, si pasamos al concepto de salud, a lo mejor no estamos consiguiendo malas cosas. Entonces, uno depende mucho de qué es lo que queremos. Entonces, dice, ¿somos un espejo? No, porque españoles no hay más que en España y los demás son emigrantes. Porque lo que hacemos en España no les funcionaría a los daneses y lo que les funciona a los daneses no nos funcionaría en España. Lo que tenemos que hacer es una reflexión de dónde queremos estar en los próximos 20 años. Para responder a unas nuevas necesidades, a una nueva cultura, a pacientes con diferentes enfermedades, con diferentes demandas. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Empezar a ser una sociedad suficientemente madura y reflexiva para gastarse el dinero bien, no más bien. Y participativa. No sobre diagnosticar y sobre tratar a unos que no lo necesitan e infratratar e infradiagnosticar a otros que sí lo necesitan. Ya no es un problema de que tengamos mucho o poco. Es que probablemente estamos dando lo que no necesitan al que no lo necesita. Sí, 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 la misma. Solo que voy a añadir algo más, quizá en plan más pedestre. Vamos a ver. Yo diría que el sistema de, o digo, que el sistema de salud español es muy bueno y lo sería bastante mejor si las decisiones del Consejo Interterritorial fueran vinculantes. Pese al anuncio que se ha hecho en una revista que decían, sí, ya lo son, bueno, 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 como si yo... A mí no, a mí no, a mí no, a nosotros no lo sabemos. Pero me llamó mucho la atención. Hace no llegados años estuve en el NIH, en Becesda, y estando hablando con un gran investigador, me decía, pero si es que ustedes tienen un sistema de salud que esto no puede entrar, cuando todo el debate con Obama, que todavía quería convencer al resto de los americanos para que entrase y que se lo va a cargar el actual presidente en un sistema solidario, decía, pero es que ustedes no nos pueden convencer de su sistema, digo, si yo no intento convencerlo, pero nuestro presidente sí, hombre, bueno, y por qué no, ya que su presidente Obama quiere esto, dice, mire usted, yo estoy en mi casa, no ya como médico, no, no, yo estoy como ciudadano, y estoy viendo a mi vecino, que está, que bebe bien, que come bien, se toma un chuletón así de grande, que está durmiendo una siesta, que practica el sillón, que fuma, que hace de todo, no hace deporte, y ahora ha hecho su síndrome metabólico, y yo que he estado privándome de todas estas cosas, ahora le voy a tener que sufragar su gasto, que es elevadísimo, ni hablar, ni hablar, tanto pagas, tanto tienes, las gestoras de salud, que ahora se las arregle, y yo decía, claro, no cabe duda que no tienen cultura de esto, mientras que nosotros en España, sí, menos mal, menos mal, porque no sigo convencido, como también sigo convencido que siendo un país tan puntero en investigación, en medicamentos, y en otras cosas también, pero vamos, a lo que vamos, como es posible que existan esas farmacias, entre comillas, ahora les ponía un ejemplo a los estudiantes, que entra uno en un Walgreens, y se encuentra con unos tarros así de grandes, que dice, señora embarazada, pum, una flecha grande, compre esto, el de al lado no, el de al lado no lo compre, que es muy malo, pero así, sin recato, toma unos comprimidos de carbonato de calcio, dice, y además le quitará la acidez de estómago, pero ¿cómo es posible esto? Cogí uno de los pequeños, claro, compré, aquello no tenía, no se podía disgregar, era un pedrolo lo que le estaban dando, era mentira, eso no se podía absorber, y es como si yo digo que en una anemia ferropénica, señora, póngase usted a chupar los raíles de metro, verá que bien, que bien le incorpora el hierro, ¿cómo es posible que un país tan avanzado luego tenga una, diríamos, distribución, o una aplicación realmente de los medicamentos que son, porque ahí hay pocas cosas de prescripción, el resto está libre, hay muchos medicamentos libres, que no tienen prescripción, que cualquier paisano puede ir y cogerlo de las estanterías libremente, ¿cómo es posible eso? Para mí no se casa, bueno, por tanto, esto va en beneficio nuestro, quiero decir, que nuestro sistema de salud creo que es francamente bueno y que puede ser incluso un referente, incluso para otros países europeos. Volviendo un poco al tema de la innovación y la incentivación de la misma, antes mencionaste, Paco, el plan pro-pharma, Luis, funciona el plan pro-pharma, ¿vosotros os sentís incentivados a trabajar en innovación en España? Porque también hay un tema que hemos pasado por encima, pero que también habría que tocar ya que estamos, y es no tanto la innovación, sino el hecho del lanzamiento de productos, ya sea productos, app, tecnología sanitaria, Julio, como generador de riqueza, entre comillas, que es una de las ideas que están consideradas para la aprobación y financiación de tecnologías médicas y medicamentos en España. Me gustaría que nos digas tu opinión. Lo que mejor ilustra, si creemos en el plan pro-pharma, es que nosotros participamos de pro-pharma, y lo hacemos habitualmente, preparamos con mucho mimo, mucho cariño y mucho detalle, porque es necesario, precisamente, el ejercicio auditorio de pro-pharma y toda la documentación que se nos pide, y así ha sido durante los últimos años. Y, claramente, además, al menos en nuestro caso, se ve una evolución muy importante, precisamente, en cómo estamos invirtiendo en I+.D. en el país. Fíjate, del último ejercicio, un par de cifras que recuerdo ahora. 135 ensayos clínicos, más de 9.700 pacientes en investigación de ensayos clínicos de la compañía, más de 119 personas internamente dedicadas en España a esto, tanto con el equipo que tenemos de Global, con el Centro de Images de Respiratoria de Barcelona, como gente de la afiliada con SEDE en Madrid, más de 22 millones de euros en inversión, un incremento de un 34% de nuestra investigación respecto al año 2014 al año 2015, que es el último ejercicio. Entonces, claro que creemos en pro-pharma, ¿no? Por esto nos presentamos, por esto seguimos investigando, por eso seguimos haciendo el esfuerzo de atraer inversión a España, que se apuntaba antes. No es sencillo, en absoluto. ¿Por qué? Porque esto se trata de competir. Y gracias a que competimos. Que competimos gracias a la calidad de los investigadores que hay en este país. Pero ya no se trata solo de la investigación que nosotros, digamos, hacemos como promotores, sino también del apoyo a la investigación que hacemos localmente. O sea, nosotros tenemos programas que es lo que llamamos de esponsorización de investigación independiente, en el que, por supuesto, alineado con las áreas terapéuticas en las que tenemos conocimiento, damos apoyo a estos investigadores. Y claramente es una línea ascendente dentro de la compañía. Entonces, esto es lo que nos permite ahora mismo ser el segundo país a nivel europeo en este tipo de iniciativas, o el tercero a nivel mundial. Entonces, claro que creemos en lo que supone traer investigación y, por supuesto, en los ejercicios derivados de la valoración de esa investigación. Que, por cierto, bueno, entendemos que también tiene que haber algún tipo de retorno a poder tener esta investigación, ¿no? Y aún así, aún me queda una pregunta, y eso que tengo aquí al debatador, jefe, pero, ¿consideráis que estáis bien valorados en esa clasificación? Quiero decir, no sé si en alguna ocasión las compañías pueden llegar a pensar que aquí hay tongo arbitral, como en la liga, porque si lo bueno me ganan. Personalmente, ni se me pasa por la cabeza. O sea, así lo digo. ¿Por qué? Porque ya no solo por la persona que representa el plan, ¿no?, que está aquí, al que además conozco desde hace muchos años, sino también por la naturaleza de los ejercicios que se hacen. O sea, yo he participado personalmente en varias auditorías, en ocasiones presentando parte de lo que allí se evaluaba, porque yo era el responsable de esa investigación dentro de mi compañía, sino también ahora desde la posición que ocupo, leyendo los ejercicios, dando feedback sobre qué es lo que estamos presentando, participando de las preguntas, etc. Y, vamos, es que me parece que en absoluto es así. Otra cosa es después los criterios que se ponen ahí, porque obviamente hay que ver todo lo que se valora dentro de ProFarma, que va desde la investigación básica, la presencia de factorías en España, de fábricas, la presencia de la investigación clínica, qué es lo que hacen en ensayos clínicos, qué se hacen en investigación observacional, y, claro, todo esto tiene diferentes pesos, y en función de la naturaleza de cada compañía o su presencia en el país, pues obviamente ProFarma valora de una manera u otra, y por eso hay los diferentes rangos. Y estas, digamos, son las reglas de juego. Ahora, sí que aporta, desde luego. Vamos a ver, la generación de riqueza es un concepto muy amplio que debemos de tener claro. Para mí, la innovación o la aplicación de conocimiento para resolver problemas genera tres tipos de fuentes de riqueza. La primera es la mejora en la salud. Un país con ciudadanos más sanos es un país más rico, lo primero de todo. Pero para eso tenemos que saber cuánto contribuye cada cosa de lo que hacemos a esa mejora de la salud, si es que la conseguimos. Entonces, eso es la primera fuente. Un país más sano y no siempre consiste en gastarse más. De hecho, hay algunas evidencias que demuestran que cuando más se gasta, peor el resultado final. Hay que gastarse lo que hay que gastarse, lo correcto. Pero tenemos que definirlo y tenemos que trabajar, sin duda. Otra fuente de riqueza es convertirse en tractores y en atractivos para los fondos de investigación en Europa o de posicionamiento de grandes multinacionales que creen que lo que hacemos aquí es valioso. Y volvemos a introducirlo, ¿por qué es valioso? Es valioso porque produce mejores resultados a menor coste. Eso es valioso para alguien que tiene que posicionarse dentro de un mercado. Y finalmente está la comercialización de la innovación. Claro, eso requiere toda una estrategia. ¿En qué queremos ser buenos? ¿Comparados con quién? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y elegir un campo. No podemos elegir todos. No somos Estados Unidos. Somos España. No tenemos la maquinaria de publicidad, de marketing y la atracción industrial que tiene Estados Unidos o que tiene conjuntamente Europa. Tenemos que elegir, tenemos que posicionarnos. Entonces, evidentemente, compañías como AstraZeneca ven valioso invertir en España. Otras también lo hacen. Pero nosotros tenemos que decir a la industria qué es lo que queremos. Igual que tienen que decirnos los ciudadanos a nosotros en el sistema sanitario. Porque si no nos lo dicen, nosotros le diremos lo que tienen que querer. Y ese será el problema. Y esta pregunta está sin responder. Este escenario... Claro, al final terminamos nosotros diciéndole a los representantes de los ciudadanos lo que tienen que querer. Y creo que la reflexión necesaria para generar riqueza es que los ciudadanos, a través de sus representantes, nos definan qué es lo que quieren como generación de riqueza. Y para eso, todos los stakeholders o todos los actores del sistema podremos diseñar estrategias o tácticas, no estrategias, tácticas, para conseguirlo. Perfecto. Paco, por alusiones... Sí, ahora... Sí, 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 efectivamente. Que le he agradecido mucho las palabras al doctor Cordero... A Luis, vamos, perdón, de lo que acabas de comentar. Y sobre todo, la buena documentación. Tenías las cifras aquí y seguro que las tienes plasmadas y grabadas a fuego, pero encima con la capacidad para irlas incorporando a las nuevas. O sea que... Estupendo. Estas cosas pasan en el trabajo. Pero sí quería decir una cosa y es que en la medida del grado de innovación efectivamente el estar en el Profarma y la calificación del Profarma sí que se pretende que influya. O sea que es una cosa que está considerada ahí. Y también, en este sentido, decir que este incentivo, vamos, que realmente no fue un incentivo y si me permite la expresión chavacana, fue en la ley de garantías una puñalada trapera a la que se le dio a las industrias farmacéuticas cuando se le dijo señores, tienen que pagar el 2% de sus ventas y además en plan trimestral porque, en fin, es así, es así y lo tienen que aceptar. Pero si son buenos y entonces acuden al plan Profarma y presentan sus proyectos de I+.D y nosotros los evaluamos y en función de esa evaluación tendrán unos incentivos. Y ahí están los incentivos porque considera para entrar en las distintas categorías A, B o C en este orden del Profarma necesitas, como muy bien ha dicho Luis, necesitas primero tener una investigación que puede ser una investigación clínica fuerte como la que ellos tienen. Vamos, perdona que lo diga así pero es que me costa me costa porque lo he visto solamente con los pacientes que tenéis reclutados ahí es que ya y además en unas áreas terapéuticas francamente punteras o sea que, de acuerdo también se dice en esos requisitos que hace falta tener una fábrica una planta de fabricación claro, esto estamos en la Unión Europea y es muy difícil pedirles a las multinacionales que digan no señor, usted que tenga también una planta aquí pues bueno yo creo que que malo eres que malo eres porque efectivamente así ha habido algunos que lo han hecho bien lo sabemos pero vamos aparte de la planta luego también un centro y o un centro de I más D pero esto tiene que ser cambiante a mi juicio y esto tiene que ser valorado ahora de otra manera desde el propio Profarma es decir que a mí ya no me basta con en estas paredes que podía ser muy bien con esta superficie un centro de I más D en función del destino que queramos darle metemos en una serie de investigadores con unos proyectos muy bonitos pero y si a lo mejor no sería más más positivo el contratar esa investigación con investigadores que los hay aunque es que estamos acostumbrados a vilipendiar que si a los hospitales a la universidad no señor si es que ahí está la élite con el CSIC ahí está la élite de la investigación creo que se debía valorar en este sentido más a esa investigación contratada y que hombre yo creo que además vosotros vais en ese camino nosotros vamos en ese camino sin duda esto es lo que quería decir por ilusión y preguntarte por esto ese es el camino que estamos iniciando nosotros o sea ya no solo a nivel mundial estratégicamente con la localización de nuestro cuartel general en Cambridge con todo lo que significa el poder acceder a ciencia de primera calidad la que se hace en Reino Unido sino también lo que hacemos en España o sea tenemos acuerdos a lo largo de todo el territorio nacional precisamente para poder hacer esto y hay alianzas estratégicas en este sentido la más aflamada seguramente ahora es la que tenemos con Valdebron para el tema oncología y que prueben en fases muy tempranas los productos y esto se puede empezar a hacer allí con ellos ahora ¿qué es lo que sucede aquí? es que al final tenemos que ver pues cómo distribuimos todos estos recursos y esa disponibilidad y también esto nos lleva otra vez pues al punto que muy bien apuntaba Julio lo que es a dónde queremos ir y que esto que en el fondo no deja de ser planes bueno tácticos si lo pudiésemos llevar a ese plano en el que son una serie de acciones en la que vamos relatando y tenemos digamos unos plazos para poder ejecutarlas tienen que estar sustentadas sobre la discusión anterior que es estratégicamente a dónde queremos ir y aquí hay una serie de elementos que tenemos que ser capaces de conjugar y que yo creo que Profarma en cierta medida lo intenta ya y en muchos casos con mucho éxito ser capaces de poner encima de la mesa absolutamente todos los elementos de qué es lo que se está investigando para qué se investiga cómo lo hacemos a través de todo el ciclo de vida del medicamento ciñéndonos al medicamento que yo sigo insistiendo que el medicamento es una parte total de la gestión porque solo es una parte pero también es cierto que es un buen elemento para poder tener cierto benchmark si me permitís el palabra en inglés para poder poner encima de la mesa un modelo que en el fondo persigue potenciar esa capacidad de inversión a la vez de la capacidad de innovar y que seguramente tenemos que ser capaces de integrar en otros aspectos y que en esa gran discusión estratégica que además la oportunidad digamos que tenemos ahora es magnífica en el sentido de gran pacto de sanidad tenemos que empezar a alinear esos pensamientos y que podamos poner precisamente encima de la mesa a donde queremos ir porque la realidad es que nosotros no nos podemos plantear un horizonte a corto plazo porque ahí tendremos una gran dificultad para poder seguir atrayendo inversiones poder seguir reteniendo talento poder seguir atrayendo talento que permita rentabilizar esa inversión y poder dar un salto de calidad absolutamente en todo pero que el fin último tiene que ser mejorar la salud de la población entonces necesitamos tener esa discusión quizás más estratégica y a gran nivel en el que queden marcadas las grandes líneas y a partir de ahí poder hacer el despliegue pues todos juntos porque la realidad está en que no podemos ir separadamente tenemos que acabar con los silos de una vez porque nos están limitando porque no somos capaces hay otro papel que no hemos traído que es el papel que tiene el sistema de patentes que es muy importante yo creo que el sistema introduce perversiones lo comentaste antes ¿no? lo de las ampliaciones claro porque hay buenos medicamentos por los que uno podría seguir tratando bien y consiguiendo buenos resultados en salud pero por el sistema de patentes estás penalizado entonces probablemente también es una reflexión que no nos afecta en España la reflexión el sistema de patentes en el MIT hay un grupo dedicado simplemente a la reflexión sobre el sistema de patentes y muy interesante muy interesante porque a lo mejor tenemos que replantearnos todas las reglas del juego estamos en un momento de transformación digital de todo a la cultura entonces una de ellas y lo digital no quiere decir esto o los teléfonos lo digital tiene que ver con pasar del modelo industrial de producción a la consecución de resultados probablemente el sistema de patentes actual hace persistir el statu quo lo que hace es obligar a que se mantenga porque mete dinámicas perversas que funcionaban muy bien en el siglo XX pero que ya no parece que sean la nueva respuesta entonces esa es otra reflexión que creo que es importante traer vamos ahora Paco quería comentar algo y ahora tratamos el tema de patentes y si os parece pasamos a las conclusiones y ya me fastidio porque me encanta este tema muy brevemente de acuerdo de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Mayor con lo que ha dicho Julio con la la flexibilidad que hay que tener con este sistema de patentes porque de acuerdo ten corceta y dice bueno pero es que esta patente se acaba pero es que este medicamento está dando muchísimo juego por favor y si en su contrario el ejemplo que os he puesto antes con los otros de la hepatitis no les interesa incluso ni siquiera prolongar había que estudiar en caso a caso o por lo menos grupos terapéuticos pero aparte de esto no me quería dejar en titular una cosa en relación con lo que ha dicho Luis de las tecnologías fíjate que el Profarma hasta ahora está evaluando según su normativa inicial está evaluando investigación en medicamentos y por ejemplo no habla de tecnologías mira en oncología la tecnología CART o la tecnología CRISP es decir lo que aporta y dice hay medicamentos hombre de momento no esto es un tipo de técnica es decir extraerlo lo que sabe 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 o con el CRISP manejar las tijeras el mismo fundamento de los enzimas de restricción pero llevarlo a las células oye que bonito es esto y como no vas a valorar eso como solamente te vas a encorsetar en la definición inicial tienes que manifestar en línea con lo que estamos comentando ahora mismo más flexibilidad más cintura para poder ser positivo es únicamente eso y poder desarrollar las técnicas que también es si no las técnicas e incluso las propias metodologías de investigación claro y ahora todo el mundo habla de los famosos ensayos clínicos básquet claro en vez de incorporar en vez de incorporar en función de los criterios de inclusión o la patología del paciente lo que empezamos a identificar es decir oye quien tiene esta mutación vamos a incorporar a esto independientemente de como se expresa el resultado de esa mutación entonces por eso un poco yo ponía el tema del momento de cambio y de aprovechar la oportunidad porque la verdad es que lo apuntaba también Julio y con el tema de patentes ahora entro la realidad está en que no podemos dejarla pasar o sea al menos esa es mi sensación y lo mismo que sucede con la innovación que desafortunadamente no siempre es disruptiva tenemos que empezar a introducir esos pequeños cambios que incrementalmente nos vayan poniendo en la línea correcta una vez que tengamos claro a donde vamos entonces este es un poco mi punto de como somos capaces de ponernos en esta línea y quizás el tema de las patentes sea un elemento de estos pero aquí también tenemos que tener digamos cómo lo tocamos entonces no se trata de decir bueno no nos sirve el sistema de patentes en absoluto y vamos a generar algo nuevo sino ver cómo modulamos ese sistema de patentes porque lo que está claro a día de hoy es que si no se garantiza cierto retorno de ese riesgo que se asume cuando se está invirtiendo en un desarrollo alguien en un momento determinado se planteará hasta qué punto asume ese riesgo y esto es lo que tenemos que discutir y nos volvemos otra vez al punto de la discusión estratégica es decir bueno a dónde queremos ir con este modelo productivo que tenemos ahora mismo que afecta a la investigación afecta a la provisión de servicios sanitarios afecta a la medición de estos resultados y en el fondo pues desafía en el buen sentido pues hasta dónde hemos llegado maximizando el sistema que tenemos ahora mismo y cuál es el siguiente paso que tenemos que dar para poder seguir evolucionando como hemos hecho hasta ahora porque yo insisto tenemos muchas cosas buenas hechas no se trata de deshacerlas y desecharlas sino que capaces de construir hay que combinar la mejora el control y la mejora con los nuevos o realmente así es y eso nos cuesta hablamos mucho de ello pero nos cuesta es costoso en cualquier caso la innovación no es un deporte de bajo riesgo no lo es tiene una alta mortalidad y morbilidad para los que se aventuran pero es la única manera de hacer avanzar a la sociedad y eso pues nos obliga a reflexionar y a encontrar nuevas formas de de invertir bien invertir recursos de todo tipo el talento los recursos sanitarios los recursos monetarios todos esto es una inversión es que es que si no luchamos por esto ¿a qué nos dedicamos? claro ¿no? inversión claro necesitamos reflexionar sobre esto ¿querís comentar algo? no, no, no 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 ser vuestras conclusiones del debate para ya ir cerrando Paco tú primero bien pues que verdaderamente creo soy optimista creo que vamos en el buen camino pero desde luego hace falta más agilidad por parte de las autoridades que tienen capacidad de decisión es decir que yo no he encontrado reticencias en estas ideas que hemos plasmado aquí inicialmente no he encontrado ninguna reticencia más bien cuando se me ha ofrecido la posibilidad de trabajar pues muy bien se ha hecho ahora bien luego la realidad es otra es decir convertir eso en una realidad hay bastantes problemas bastantes dificultades y esto creo que debíamos ser más ágiles eso es lo primero y lo segundo que hombre que estamos muy contentos en una mesa en la cual se habla de innovación aunque no esté todavía muy bien definido pero es algo que percibimos claramente lo que es que debemos fomentar e incentivarlo y que en España desde luego sí que se investiga pese a lo que se diga ya sé que hay mucho mucho talento desperdiciado ya lo sé pero desde luego el balance creo que francamente positivo Luis bueno en esencia coincido con lo que con lo que comenta el profesor Zaragoza creo que tenemos un sistema que es la plataforma ideal para poder construir a futuro y aquí para mí la conclusión es que cuando uno ve los diferentes puntos de vista se da cuenta de que no son tan diferentes y que hay algo en común que nos tiene que impulsar para poder avanzar lo que tenemos que garantizar aquí es que todo el mundo digamos está en la misma página y avanza junto y que todo el mundo tiene la oportunidad de expresar su opinión en un momento determinado y poder contribuir a ese debate y que ese debate tiene que ser participativo e inclusivo y esa es para mí la principal conclusión porque al final yo creo que coincidimos pues muchos de los puntos que apunta que pone Julio encima de la mesa y también Paco están en ese sentido entonces lo que tenemos que ponernos a ello Julio me toca finalizar estamos de acuerdo lo cual me preocupa necesitamos entonces hacer algo de innovación yo creo que estamos de acuerdo pues vamos a estar de acuerdo en que es necesario transformar el modelo tenemos un buen modelo que nos ha llevado hasta aquí si queremos hacer cosas diferentes necesitamos cosas diferentes tenemos que pasar de un sistema que tiene en su misión la producción de servicios a otro que sea de generación de resultados de los mejores resultados posibles de manera que no consideremos que trabajamos para un presupuesto sino que invertimos fondos y talento y personas para conseguir mejores resultados eso nos tiene que hacer reflexionar estratégicamente cómo pasar de un sistema basado en el conocimiento a otro centrado en la inteligencia flexible capaz de responder a nuevas necesidades porque el conocimiento es necesario a nivel granular para resolver los problemas pero para tener una visión de conjunto necesitamos un sistema inteligente ¿cómo hacerlo? tenemos que desarrollar herramientas que puedan ser utilizadas que permitan tomar decisiones a los ciudadanos y a los pacientes a los ciudadanos sanos y enfermos a los profesionales sanitarios a los gestores del sistema y a todos los actores relacionados ¿con qué objetivo? con el de conseguir aquello que los representantes de los ciudadanos nos dicen que tenemos que conseguir en materia de salud yo creo que esa es la conclusión un poco hilando todas nuestras opiniones y para eso el fármaco es una parte de lo que aquí hay que hacer no es más que una parte lo que pasa es que adquiere mayor relevancia porque ha sido lo más fácil de regular y lleva una tradición mucho más larga porque era mucho más inmediato después de este brillante análisis de Julio Mayor que tiene una capacidad de síntesis espectacular y brutal por decirlo de una manera ligera yo tan solo añadiría un par de factores que la impresión que me habéis dado todos es tenemos ahora a día de hoy un modelo que no funciona mal en innovación en España pero podría funcionar mucho mejor y debe hacerlo para lograr evolucionar y lograr un mejor sistema en el cual debe participar como ha dicho Julio la decisión ciudadana para poder decidir hacia dónde vamos pero más importante en un debate que se llama innovación made in Spain ustedes nos han enseñado que la innovación no puede tener una bandera y que en cualquier caso debe tener escasos límites para que pueda ser bien aprovechada por el sistema que todos compartimos que en España al menos y hasta que la cosa cambie esperemos que no cambie o que llegue Trump es el sanitario público de todos el sistema nacional de salud agradeciendo su participación porque ustedes han convertido este debate en una agradable charla les esperamos en otro debate a todos ustedes nos encantaría contar con ustedes en otra ocasión queda pendiente alguna historia de patentes y de liderazgo en el SNS que eso también tira mucho y también a nuestros espectadores y lectores de redacción médica esperamos contar con todos ustedes para futuros debates y que hayan disfrutado tanto como yo de este muchísimas gracias y nos vemos en un futuro debate